No sé si existe el destino, pero la verdad nunca es tan dura si la miras a los ojos. Ante el impacto, resistencia. Ante la adversidad, coraje. El deporte a veces no nos deja expresar lo que sentimos, pero en la vida mi papel está lleno de emociones y pienso bordarlo. Porque no sé si existe el destino, pero si existe, sé que puedo levantarlo.